Ha ido incrementándose, pero también es justo reconocer que sí se ha ido limpiando un poco el programa, esto a raíz de que hemos detectado que hay gente que no lo necesita. Mira, sí proceden las denuncias y la forma correcta, de hecho aquí en Desarrollo Social tenemos unos panfletos donde les vamos orientando a las personas de cómo llenar su queja, para que esta queja llegue hasta donde tiene que llegar, ya sea al guarde de acá de Gómez Palacio o acá a zona de atención en Durán. Tanto aquí en Cabecera, pues lo vamos a empezar a ver esta próxima entrega de apoyos, tengo entendido que aquí están los puestos en el auditorio y pues ahí es la sede que usamos para pagar, pero pues creo que podemos usar una sede alterna. En lo que viene siendo Ramón Corona, ahí yo sí siento que sí les estamos pegando un poco a lo que es la economía, o sea, es también importante recalcar que oportunidades es una derrama económica para las sedes de pago y lo que es Ramón Corona ahorita la tenemos, como te diré, catalogada como un foco rojo y por tal motivo ahí no entramos con oportunidades, a pagar oportunidades. Hacemos que la gente se desplace a lo que es Cuauhtémoc, que pues realmente no está muy lejos. ¡Gracias!